Plata y bronce. Osmar Olvera consiguió su segunda medalla en la Justa Olímpica de París 2024. La primera fue en compañía de Juan Celaya, donde lograron subir al podio con la medalla de plata en clavados sincronizados. Posteriormente, Osmar Olvera consiguió el bronce en la misma modalidad, pero esta vez en el modo individual. Olvera logró una hazaña que no se veía desde hace 40 años para la delegación mexicana, y eso es ganar dos medallas en unos mismos Juegos Olímpicos. El último en conseguirlo fue Raúl González, quien hizo lo propio en Los Ángeles de 1984. La pasión por el deporte llegó desde casa, pues es hijo de Sergio Olvera, quien fuera uno de los mejores corredores del equipo Águilas Blancas. Y su madre es Mayanini Barra, profesora de Educación Física. A sus 17 años, Osmar clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que alcanzó la semifinal y acabó en el sitio 14. A sus 20 años, su carrera en los clavados es admirable. En el Campeonato Mundial en Fukuoka 2023, logró dos medallas de plata. En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, tuvo tres medallas de oro. En el Campeonato Mundial de Doha 2024, se llevó un oro y un bronce. En los Juegos Olímpicos de París 2024, logró ya una plata y un bronce. Sin duda, Osmar seguirá con su gran rendimiento hasta alcanzar su meta. Como él lo dice, superar a los chinos.